Gracias Roxana. Hablamos ahora de la situación judicial del titular de la CGT, Hugo Moyano, que se viene complicando en las últimas semanas. Tiene varias causas en su contra, pero en la que se vienen registrando novedades que lo ponen en una situación cada vez más comprometida, es la de la llamada mafia de los medicamentos. La investigación que avanza sobre las maniobras que había en torno a la adulteración de medicamentos para enfermedades graves y al cobro de prestaciones por servicios no brindados efectivamente. Ayer incluso llegaron a allanar la sede del sindicato de camioneros. Ahora yo me pregunto, cuando aparece un dólar falso, ¿quién es responsable de Obama? ¿Qué sé yo quién hace los troqueles? ¿Qué sé yo quién hace las empresas? ¿Qué sé yo quién hace ese tipo de cosas? Ahora, aparece un toque de tocho y ya está complicado de algo. Esto es lo mismo que si usted va a una pizzería y pide una empanada y le dan con la empanada carne de perro, ¿qué sabe usted qué es lo que come? ¿Qué sabe usted lo que le dan? ¿Usted es responsable de eso? Nadie es responsable de eso.